Tu sabes, princesita, que al conocer tu imagen juré amarte siempre con todo el corazón Te vi un prisionero desde aquel instante Que alumbra mi camino y también has de saber Tus héroes mayameros con rayos diamantinos Te alumbra sus colores al bello amanecer Venga, virgencita amada, como quisiera besar Besar tu boca de miel, que es un rico con tan ar Y ese túnel lunar que tienes en la mejilla Que es una maravilla, me merece contemplar Tu rostro sonrosado, cual pétalos de rosa Le da un encanto vivo a tu mágico lunar Y tu amable sonrisa, mi ninfa primorosa Dios quiera que mañana, de corazón unidos Nuestro destino iride, control su felicidad Entonces, Josefina, yo he de cantarte ufano Mis más bellas estrofas por toda la eternidad Venga, virgencita amada, como quisiera besar Esa tu boca de miel, que es un rico con tan ar Y ese túnel lunar que tienes en la mejilla Que Dios me arrepiento, que me merece contemplar Que Dios me arrepiento, que me merece contemplar